El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza en el mes de julio, inicia en contra de mí un proceso disciplinario que termina con mi destitución. Bueno, en Pastaza obviamente la última destitución que se dio fue del señor expresidente de la Corte que fue el doctor Lenín Naranjo López, él fue destituido por un tema de una audiencia fallida, ustedes saben que nosotros como Consejo de la Judicatura estamos erradicando el tema de audiencias fallidas, él falló a una audiencia que fue convocada por los jueces mismos, los jueces mismos convocaron, él falló a esa audiencia y justificó con un certificado médico de su esposa que ella, su esposa, tenía pedis, que dicho en palabras no médicas es pie de atleta. Entonces el Consejo de la Judicatura no le justificó ese hecho porque obviamente es gravísimo que un juez falte a una audiencia y que obviamente justifique con un certificado médico que su esposa tuvo un pie de atleta, no es una justificación de fuerza mayor o caso fortuito porque usted puede faltar una audiencia por ejemplo si tuvo un accidente de tránsito, si tuvo lesiones, o sea algo que fue un caso fortuito. El Estado ecuatoriano gasta mucho en los temas de audiencia y es por eso que el Consejo de la Judicatura ha implementado esta política de cero audiencias fallidas. Aparte del gasto del Estado ecuatoriano es el tiempo de la gente, el tiempo y aparte de esto que el proceso que estamos hablando era un proceso de integridad sexual contra una persona que se estaba dando de integridad sexual y por eso es que el Consejo de la Judicatura de acuerdo al código orgánico de la función judicial establece que se debe destituir a cualquier funcionario que falla una audiencia. Entonces eso no es una persecución política, eso no tiene nada que ver al respecto y consideramos esto simplemente es una falta de ética porque el funcionario debía venir a la audiencia, estaba previsto, estaba notificado y simplemente no llegó de las averiguaciones del proceso disciplinario, tengo entendido que el funcionario se encontraba fuera de la ciudad, no llegó a la hora, después de eso se fue al Hospital Puyo, en el Hospital Puyo le dieron el certificado médico y lo único que pudieron certificar es que su esposa tenía pie de atleta. Entonces eso fue el tema. El expresidente de la Corte menciona que es una persecución debido a que él ha presentado una demanda en su contra por falsificación y uso de documentos. Yo quiero decirle que esa demanda es infundada y les voy a decir por qué. Lo que él me denunció es por una enmienda a mi propia sumilla. Yo sumillé y enmendé porque me equivoqué en la sumilla en el día y me equivoqué en la frase. Esa sumilla no considera un tema de un procedimiento penal, sino que el señor juez lo único que consideraba era tener rencilias personales conmigo y eso nada tiene que ver con el proceso de su destitución. El proceso de destitución del señor juez fue porque él faltó a una audiencia, no es que yo le he cogido, que no le he dejado entrar a la audiencia, ni mucho menos, él faltó, él no vino a la audiencia y presentó un certificado médico de que su esposa tenía pie de atleta. El proceso de mi denuncia, el proceso de mi denuncia es por una sumilla, que yo sumillo y yo mismo enmiendo la sumilla tanto en las letras como en los números y por eso me presentó la denuncia el señor juez. Y está en proceso de indagación previa y eso la fiscalía sabrá hacer las investigaciones correspondientes. ¿En qué proceso está instalado, doctor? Está en indagación previa, eso está siendo conocido por un fiscal de Pichincha, obviamente porque por el proceso de control disciplinario que yo ejerzo, no es que tenga mucha buena relación con fiscales y jueces aquí en la provincia de Pastaza por el hecho disciplinario mismo. ¿Usted pidió que se vaya? Y sí, yo pedí al fiscal general de la nación que se vaya a este proceso a Pichincha y está siendo investigado. Porque aquí en la provincia de Pastaza lastimosamente no había una objetividad de parte de las personas que estaban revisando el tema porque tuvieron procesos disciplinarios que mantuvieron en esta dirección provincial. ¿Descarta declarando lo que ha manifestado el doctor Lendino Aranjo que es una represaria por esa denuncia? A ver, yo les digo, la audiencia fue convocada por los mismos señores jueces. Esa audiencia fue realizada y fue declarada fallida por los mismos señores jueces. El juez estaba notificado, él estaba en la ciudad de Ambato, no llegó a la hora indicada, fallaba la audiencia por eso, se va al hospital Puyo, en el hospital Puyo llega media hora tarde, aunque aquí al doctor le hizo decir que llegó a las 4 de la tarde y el doctor emite un certificado que tiene la mujer pie de atleta. El pie de atleta no es una urgencia, o sea, no es que se cortó el pie, ni mucho menos, es que tenía hongos en los pies. Y ese certificado médico viene a presentar en la judicatura. ¿Les parece correcto? Eso no es un tema de persecución. Discúlpenme, no es que yo le he detenido al juez para que coja y no entre a la audiencia, o no le he notificado, cuestiones de esas. No, él tuvo su responsabilidad y su destitución es por eso. Y es más, yo no tengo nada que ver en esa destitución porque ni siquiera sustancié el sumario disciplinario porque yo me excusé puesto a ese conflicto que tenemos en cuanto al tema de mi sumilla. En este aspecto yo lo que quiero decir es que simplemente la tergiversación que se ha dado a este tema es bárbaro y aparte de ello el hinchamiento mediático que yo he sido parte por las personas que han sido destituidas del Consejo de la Judicatura. Por las personas que se ha aplicado procesos disciplinarios en contra de ellos, han hecho este tema ahora decir que hay un tema de persecución. Discúlpenme, hay buenos jueces en la provincia de Pastaza, pero hay jueces que hacen estas jugarretas. O sea, ¿cómo va a ser justo que usted justifique una audiencia con un certificado médico que su esposa tiene pie de atleta? El pie de atleta no es un tema que usted no pueda caminar, o sea, es un tema que viene desarrollándose y que usted tranquilamente puede irse donde un dermatólogo. Eso no es una persecución política, discúlpenme. Es acciones que cometen los mismos jueces y que lastimosamente luego de ello culpan a otra persona y no dan a conocer lo que tienen que decir. ¿No descarta de pronto demandas penales por ese linchamiento mediático? O sea, el tema, yo podría ejercer mis demandas penales, estoy pensando el tema, pero luego van a decir que claro, con la directora del Consejo de la Judicatura, si pierde o se gana es porque se ha ejercido alguna influencia. Entonces estoy pensando seriamente porque se han afectado a mi honra rotundamente. Hay por redes sociales, por troles, por troles que voy a ir a fiscalía, voy a poner la denuncia a esos troles porque no es justo que sigan manchando mi dignidad por el mero hecho de hacer cumplir la ley. Eso es todo lo que se ha generado. Todas las cuestiones, los temas que se han generado. Si usted busca, toditos, las personas que denuncian son gente que ha salido de la función judicial por no cumplir ellos su trabajo y que a mí me ha tocado realizar estos temas que deben y que son de dominio público de todas las personas. ¿Cuántos trabajos han sido sancionados? Bueno, en mi gestión, dos jueces. El doctor Lenín Naranjo, que fue por el tema que les comento de pie de atleta y el otro juez fue por un tema de manifiesta negligencia. Bueno, pero ya tenía procesos disciplinarios anteriores, ya fue el sexto proceso disciplinario que le destituyeron. ¿De quién hablamos? Del doctor Díaz. Gustavo Yal ha solicitado un examen especial a los bienes justamente de los jueces que han sido destituidos. Bueno, sí, el doctor Gustavo Yal ha enviado por medio de... Se fue una decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura para solicitar un examen hacia los jueces que fueron destituidos porque hay varios casos tomando en consideración que del universo general de quejas que se ponen, como ustedes saben, aquí en la función judicial hay quejas porque pierde el juicio y eso no es procedente y obviamente eso viene a control disciplinario, se hace un análisis y se archiva, porque no es que ganes o pierdas un juicio, eso no puede ser, pero cuando hay un tema disciplinario es cuando se activan este proceso. Del universo total de todas las quejas que el Pleno del Consejo de la Judicatura establece, que son 1.100 procesos al año que revise el Pleno del Consejo de la Judicatura, de eso es el 1% que se ha destituido a jueces del universo total. En este aspecto el doctor Gustavo Yal ha visto urgente enviar a la Contraloría General del Estado para que se revise el patrimonio de los señores jueces y vean si su patrimonio corresponde a la realidad económica. Entre ellos está el doctor Lenín Naranjo. Sí, tengo entendido que está el doctor Naranjo dentro de este proceso, tengo entendido que hay algunos jueces que se ha dado y se ha pedido para que revise por parte de la Contraloría General del Estado su patrimonio. ¿Incluso los jueces de negocio? No, 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 son los ex jueces, ¿no? Son los ex jueces que fueron destituidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. No sé que es una abogada Pinar Gote, es el abogado Sánchez, es el doctor Mosquera, bueno, son de otra provincia, ¿no? Está el doctor Villagrán, está el doctor Camposano, el doctor Tamayo, Bisuete, son jueces de todas las jurisdicciones, ¿no? Incluido el doctor Naranjo, ¿no? Esto es lo que se ha estipulado.